Conocerte no fue algo bueno, rey, no fue lo mejor de mi vida Y no tengo el coraje de decírtelo ya que tú estás con él todavía Mujer de mis sueños, no la encontraba porque no dormía Y ahora no duermo, pensando en que te voy a ver el siguiente día Si me dicen no te quiero ver, lo elijo a él, pues yo me despido No quiero ser tu amigo, prefiero alejarme y quedarme dolido Solo te digo, solo te pido, déjame besarte aunque sea escondido Diablo, qué mala jugada, la que me acaba de aplicar cupido Si me dicen no te quiero ver, lo elijo a él, pues yo me despido Pero preguntaré por qué estás con él y no estás conmigo, estoy confundido A mí no me flecharon, a mí me encendieron a tiro, ya estoy herido Diablo, mala jugada, la que me hizo cupida Hoy mi hígado aguantará lo que el corazón ya no puede Y déjame aclarar que aquí voy a estar si ustedes se mueren Me imagino tú y yo arropado en la sábana y afuera hay vieja En la cama se mueve, soy más que tú, hombre, déjame que te lo compruebe Si me dicen no te quiero ver, lo elijo a él, pues yo me despido No quiero ser tu amigo, prefiero alejarme y quedarme dolido Solo te digo, solo te pido, déjame besarte aunque sea escondido Diablo, qué mala jugada, la que me acaba de aplicar cupido Si me dicen no te quiero ver, lo elijo a él, pues yo me despido Pero preguntaré por qué estás con él y no estás conmigo, estoy confundido A mí no me flecharon, a mí me encendieron a tiro, ya estoy herido Diablo, mala jugada, la que me hizo cupida Ojalá estuviésemos los dos, pero tienes hombre, entonces somos tres Ilusionado soy yo y el que recibe todo tu amor solo es él Me mata el temor de que yo me muera y saber que jamás te besé Solo dame calor y si él te pregunta nunca te toqué Y en el fondo yo sé que el sentimiento sí es mutuo Y yo no sé qué hacer, no te dejo de pensar ni un minuto A tu gravedad me pegué y no me puedo alejar que se jode ese Newton Ya casi son los tres matando las penas, por eso es que yo estoy de luto Si me dicen no te quiero ver, lo elijo a él, pues yo me despido No quiero ser tu amigo, prefiero alejarme y quedarme dolido Solo te digo, solo te pido, déjame besarte aunque sea escondido Diablo, qué mala jugada, la que me acaba de aplicar cupida Si me dicen no te quiero ver, lo elijo a él, pues yo me despido Pero preguntaré por qué estás con él y no estás conmigo, estoy confundido A mí no me flecharon, a mí me encendieron a tiro, ya estoy herido Diablo, mala jugada, la que me hizo cupida Si me dicen no te quiero ver, lo elijo a él, pues yo te enamoré Gracias.